Un restaurante donde los perros son los clientes y los humanos son los invitados. El perrazo atiende a comensales de cuatro patas en un valle cercano a San José, Costa Rica, próximo a la localidad de San Juan Sur de Corralillo. El dueño del lugar, Rubén Rodríguez, quien además es presidente de la Federación Canina de Costa Rica, quiso dar un giro al concepto de pet friendly. La diferencia radica en que el perro tiene libertad total del exceso al espacio, para jugar, disfrutar, hay áreas de juegos y demás, y la persona llega de invitada, es human friendly, esa es la diferencia con los pet friendly. El pet friendly, el invitado es el humano y le acompaña a un perro que tiene que estar en sujeción. Acá no, acá como podemos observar están todos libres y disfrutando. El local cuenta con 450 metros cuadrados de espacio libre para que los animales disfruten, con una zona de juegos y también de comida, césped artificial para evitar que se dañen sus patas y entrenadores pendientes de ellos. El restaurante también dispone de mesas para que las personas coman o beban, pero aquí la prioridad son los canes. Vamos a ver, la parte de alimentos para perros son debidamente balanceados por un veterinario, que hace la dieta y demás. Los platillos tienen nombres típicos costarricenses, que es bastante llamativo, pero es hecho para perros, con los ingredientes óptimos para el consumo de perros. El restaurante ya ha organizado cumpleaños perrunos. Bueno, para sus cinco años quisimos hacer una celebración con sus amigos perrunos y bueno, invitamos a muchos amigos para que los trajeran y cantarle y que él esté feliz. Se requiere reserva previa y los clientes de cuatro patas deben estar al día con su cartilla de vacunación y desparasitación, tener chip de identificación y buen estado físico y de salud, pero sobre todo buena actitud para pasarla bien.